El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades El rescata tu vida en la fosa y te colma de gracia y de terror El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como mereces en nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Hacia lejos de nosotros nuestros temitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso